La policía busca a un joven como supuesto autor de los homicidios de dos hombres homosexuales en Bilbao, con los que habría contactado a través de una aplicación de contactos, y se investiga su implicación en otros dos casos similares, según han informado fuentes conocedoras de las pesquisas. La investigación de estos supuestos cuatro homicidios la ha llevado a cabo la Archancha y hace ya varias semanas la autoridad judicial emitió una orden de detención del presunto autor de los hechos de nacionalidad colombiana. Tras conocerse el caso, la directora del Centro de Atención a Personas LGTBI Plus del País Vasco ha llamado a movilizarse. Pues bueno, denunciamos este hecho como formando parte más de lo que es la LGTBI Plus que las personas LGTBI Plus, pues bueno, de manera cotidiana sufrimos. Esto lo unimos a esto. Luego animamos a las instituciones y animamos también a la sociedad a que se manifiesten en contra de estos acontecimientos, como, pues bueno, de forma rutinaria lo vienen haciendo cada vez que suceden estas historias. Y también pues animamos a que haya políticas preventivas que en cierta forma también eviten este tipo de hechos. Hasta el momento los juzgados de Bilbao se han abierto tan solo dos procedimientos por sendos homicidios en la capital vizcaína, sobre los que se ha decretado secreto de las actuaciones. Al parecer se investiga la implicación también del sospechoso en otras dos muertes de otros dos varones en Bilbao, con los que se habría comunicado a través de una aplicación de contactos.